¿Qué conclusiones acá del partido? Un partido muy duro, muy luchado, bueno, por suerte lo pudimos abrir, apenas empezó por ahí, pensamos que se iba a dar un partido más abierto, pero bueno, se nos complicó, pero bueno, había que ganar, había que sumar, que era muy importante para nosotros, por suerte lo hicimos, así que bueno, ahora descansar, aprovechar los días libres que tenemos y bueno, ya enfocarse en gimnasia, que esto no da descanso. ¿Cuáles fueron las claves por las cuales ganó Estudiantes? Creo que somos un equipo muy maduro, por ahí sabe cuándo tiene que jugar bien, sabe cuándo se tiene que defender, cuándo tiene que correr y meter, yo creo que por ahí pasan las claves. Hoy no tuvimos finos, porque si no en el primer tiempo por ahí podríamos haber aumentado, pero bueno, como te dije recién, estamos contentos por la victoria y esperemos seguir así. Llevan 9. ¿Cuál es el cambio a partir de la lesión de Vesta? Nada, también se nos complicó ahí porque no teníamos defensores naturales en el banco y bueno, por suerte se entró el Pela que hizo una gran labura, así que bueno, estamos contentos. Llevan 9 partidos seguidos ganando acá entre la primera ronda y la Vesta, ¿cuál es la clave? Nada, por ahí de local somos un equipo muy intenso. Cuando arrancó el Federalada, con desamparado acá tuvimos un traspié y después bueno, creo que fuimos de menor a mayor en el torneo y bueno, hoy nos encontramos en un gran momento y bueno, esperemos que siga así y se haya la clasificación. Colo, la última jugación aquí había sido con Aymar y hoy nuevamente despertaste a todo el estadio con una jugada. Bueno, eso por ahí es un premio, tanto a mí como por ahí pasa a los compañeros.